Música 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 Awa adki ilahio Wadadala shedani Wali gay isma'r un It baaku la sim'hu Awa adki ilahio Wadadala shedani Wali gay isma'r un It baaku la sim'hu Wali gay isma'r un Ancawa ratayesied somebody Wadadala shedani Wali gay isma'r un Ancawa ratay si Ancawa ratayesied somebody Wadadala shedani Wali gay isma'r un Wali gay isma'r un Wali gay isma'r un Rais miyijan nukuk gap oh y 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